Hola, en este momento especial que vivimos, queremos invitarlos a fortalecer nuestra comunidad alumna. Imagínense, nosotros hemos podido hacer negocios con nuestros compañeros. Imagínense que nuestros compañeros crezcan por 60, se vuelvan más de 60. Les presentamos hoy Inalde, Compra de Inalde, una iniciativa en la que podemos hacer mucho más fuerte nuestras empresas, nuestros amigos y nuestros conocidos. Tenemos tres formas de ayudar. La primera, cuando nosotros tenemos un bien o servicio que podemos poner a consideración de compradores institucionales. Segunda, si en tu organización tú decides las compras de ella o necesitas algo específico. Y la tercera, si tienes algún bien o servicio que quieres poner a consideración de todos los alumnis que se están cuidando en casa en este momento. Los invitamos a unirse a esta iniciativa inmediatamente. Muchas gracias, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!